¿Puedes saltar y saltar? Y es que no basta con decir adiós Cuando te quedas en mi corazón Tu voz hambre por recarga distante de mis pensamientos Eres tan rebelde como tus ideas Y siempre soñabas con tu libertad Pero tu voz era la eternidad Cuando tu cuerpo era mi realidad Mi corazón recorre cada instante de mis pensamientos Ayúdame contra la salida de este laberinto Ayúdame, serán las heridas que no puedo amar Ayúdame, me está quemando dentro Tanto triste sentimiento Ayúdame, ayúdame No olvidar Y siempre soñabas con tu libertad Pero tu voz era la eternidad Cuando tu voz hambre por recarga distante de mis pensamientos Ayúdame contra la salida de este laberinto Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame a hacer las heridas que no puedo amar Ayúdame, me está quemando dentro Tanto triste sentimiento Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, me está quemando dentro Tanto triste sentimiento Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, me está quemando dentro algunos ayeres, por ahí nos vimos a conocer, hace como 20 años, hace como 20 años, así que si alguien se la sabe, bueno pues, esta canción dice así. ¿Qué va a hacer de mí si tú te vas? ¿Qué va a hacer de mí si ya no estás? ¿Quién te va a extrañar si yo no estoy? ¿Y quién dará los besos que te doy? Me quema pensar que tú te vas, me duele tanto el corazón. ¿Cómo dice? ¿Qué va a hacer de mí? 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 ¿Qué va a ser de mí? No, 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 no ¿Qué va a ser de mí? No, no No, no, no ¿Qué va a ser de mí? De ti, de vosotros Vamos a decir ¡Gracias!